Buenos días a todos, un gusto tenerlos nuevamente, bueno, a los que se han unido a este webinar. Hemos tenido otros webinars que son parte de una secuencia de webinars que hemos venido haciendo durante un año en logística y gestión de cadenas de suministro. A los que se están uniendo por primera vez, les recomiendo que busquen en YouTube los webinars anteriores porque tienen una secuencia lógica que ha ido abarcando todas las cosas interesantes de logística y gestión de cadenas de suministro que tienen que ver con el momento que estamos viviendo, la crisis que causó COVID-19 y los avances que hemos visto durante todo este año. Me presento, para los que no me conocen, soy Manuel Bornoz, como me presentó Paulina, yo soy director del Diplomado de Ingeniería Logística de Educación Profesional de la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Acúlica de Chile. Es un programa que comenzamos a impartir el año 2019. Somos seis profesores, lo hicimos en respuesta a una demanda creciente por formación profesional aplicada en logística y la gestión de cadenas de suministro. Les comparto mis coordenadas en LinkedIn y en Twitter. En LinkedIn estoy suscrito a varios grupos que ustedes, si me conectan conmigo, pueden ver qué grupos son, por lo tanto es interesante para ustedes, la gente en industria que está interesada en los temas de logística y gestión de cadenas de suministro, acompañarme en la red. Paulina les va a compartir en el chat el link para LinkedIn y también el Twitter handle, el nombre que tengo en Twitter. Un vistazo rápido a mi CV, yo soy magíster en logística y gestión de cadenas de suministro, también soy magíster en ingeniería de transportes, y soy ingeniero civil de la Universidad de Chile, con mención en transportes. Tengo experiencia internacional en Brasil, Chile, México, Reino Unido, que son países donde he vivido largo tiempo trabajando, y también he trabajado en varios otros países en periodos más cortos de tiempo. Mis roles profesionales en esos países han sido contribuir principalmente desde la ingeniería de transporte y la logística a la toma de decisiones, liderando proyectos para planificación estratégica, en la infraestructura, tanto de transporte como logística, en la gestión de operaciones, la consultoría, y crecientemente he estado haciendo coaching en los últimos años, en forma individual y también a equipos. He trabajado en el sector público, privado, en los países que mencioné, y en organizaciones internacionales. En las tres organizaciones más recientes donde he estado, McDonald's, que es una consultora global, el Banco Interamericano de Desarrollo, que estuve en México, y el cargo de gerente y planificación y desarrollo del Directorio de Transporte Público Metropolitano, que es el órgano regulador de San Santiago, el sistema de transporte público de Santiago de Chile. Esos tres cargos tal vez son los más relevantes con lo que estoy haciendo actualmente, en términos profesionales. También soy cofundador de la empresa MOPS, que ya hace ocho años juntamos con un socio brasileño, para asesorar al sector público privado en Brasil, Chile y México. En MOPS llevamos a cabo asesoría estratégica en logística y gestión de cadenas de suministro, incluyendo diseño, implementación, mantenimiento de estrategias logísticas, diseño de cadenas de suministro, gestión de inventarios, diseño de redes de distribución, gestión de almacenes, gestión de flota, etc. Y también en ingeniería de transporte, incluyendo planificación de infraestructura, transporte y movilidad, modelación de transporte, ingeniería de tráfico, diseño de redes de semáforos, etc. Pueden encontrarnos en www.mobsworld.com. A continuación vamos a ver, como les decía, cómo el valor y oportunidades de la economía circular en el retail. Entonces la agenda va a cubrir primero una breve pasada por los principios impulsores de la economía circular, para luego saltar de lleno a lo que significa economía circular en el retail, y principalmente enfocarme en el tema de las revoluciones. Luego voy a hacer una argumentación respecto a la importancia estratégica que tiene la revolución en el retail, y voy a resaltar algunas buenas prácticas que se pueden utilizar en la gestión de evoluciones para el retail. Y al final les tengo una agradable sorpresa, que va a ser una sorpresa, por lo tanto ahora van a quedarse expectantes, espero que se queden expectantes porque es muy interesante. Para hacer las preguntas y respuestas, como decía Paulina, vamos a manejarla mediante Slido, Slido.com. Entonces les pido que vayan a sus teléfonos, ya, desde ya, en este minuto, y se unan. Hay tres formas donde dice, pueden digitar en Slido.com el código que aparece en la pantalla, o pueden escanear directamente el código QR que estamos proyectando en estos momentos, o pueden también hacer clic en el link que Paulina les está compartiendo en el chat en estos momentos. Manuel, disculpa que te interrumpa en estos momentos, estoy buscando el link, pero no lo encuentro, no me ha llegado el que me enviaste. A ver, yo lo comparto entonces en el chat directamente, no hay problema, todo tiene solución. Y aprovecho de avisar al tiro mejor. Sí, claro, está bien. Vamos al chat. Listo, compartido, el link para Slido. Gracias, sí. No hay problema. Muy bien. Denme un tiempecito para volverme a la presentación. Muy bien. Bueno, y para quebrar el hielo, vamos a partir haciendo una pequeña nube de palabras. Los que ya están conectados, seguramente ya están viendo, el ejercicio dice en una palabra, ¿qué entiendes por economía circular? Entonces les pido que los que ya se conectaron, escriban una palabra que a ustedes les parezca, que dice, o tiene relación con lo que ustedes entienden por economía circular. Sustentabilidad es la que sale al centro, la que va ganando. Autosustentable. Autosustentable. Vancuardia. Reutilizar. Valorización. Ciclo de vida. Ciclo. Eficiencia. Uso de todas materias primas. Reutilización. Reutilización. Muy bien. Paradigma. Sí, también. Veo que están bastante calibrados, ¿no? Con lo que significa la economía circular, ¿no? Todas las palabras que han mencionado son todas correctas, ¿no? Su sustentabilidad es lo que está siempre al centro. Muy bien. Vamos a dejar de lado, por ahora la encuesta la vamos a retomar al final. Y ahora quiero introducirles el tema con una pregunta fundamental y relevante, ¿no? Actual. ¿Qué es sobre la real naturaleza que tienen los recursos? Pues hasta ahora, mediante el sistema de economía lineal que nosotros hemos venido utilizando, convertimos fundamentalmente todo en desperdicio, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace realmente, ¿son recursos o desperdicios? Los líderes de las cadenas de suministro nos hemos enfrentado a desafíos excepcionales en la medida que COVID-19 ha expuesto debilidades que estaban ocultas en las cadenas de valor globales. Las materias primas han sido difíciles de conseguir, los precios han subido, las compras especulativas aumentaron, ¿no? Los equipos de abastecimiento están haciendo compras especulativas y la disponibilidad de muchos productos también bajó. Patrones de gasto del consumidor, del cliente consumidor, cambiaron radicalmente, se centraron en bienes esenciales en la medida que empezamos una pandemia y nos ha embargado una sensación de pánico, ¿no? Eran compras de pánico, acuérdense del papel higiénico. Y si nos centramos en las lecciones aprendidas durante este año, se están haciendo, nos estamos haciendo preguntas. Todas las personas que trabajamos en la logística y la gestión de cadenas de suministro, nos hacemos las preguntas acerca del diseño de estas cadenas, ¿no? De la globalización y el comercio. Y con preguntas del tipo, ¿cómo rediseñamos nuestra relación con las materias primas para mejorar la resiliencia? Bueno, aquí viene la gran noticia. Cualquier voluntad de desafiar y cambiar nuestra relación con las materias primas es un paso hacia lo desconocido, ¿ya? Y lo que necesitamos aquí es coraje, ¿ya? Y es este mismo coraje el que impulsó a aventureros, ¿no? Tal cual como impulsó a Hernando de Magallanes a hacer un viaje de sincronavegación en alguna época pasada, a empujar los límites, ¿no? Hacia lo desconocido. Y esto es necesario para poder lograr avanzar, ¿ya? Y necesitamos obtener los mismos tipos de avance cuando se trata de navegar por una nueva relación con las materias primas. Ya nos hemos acercado a un punto de inflexión que está basado en el consumo, ¿no? Que pone en riesgo el progreso social que hemos alcanzado hasta ahora. Nuestro consumo, según las organizaciones internacionales como el Banco Mundial o el Panel de Recursos Internacionales y las Naciones Unidas, destacan que las limitaciones de nuestro modelo basado en el consumo de recursos en la economía lineal es insostenible. Bueno, como decía, estas dos organizaciones internacionales se destacan por haberse referido a este tema y han identificado dos aspectos claves que es necesario abordar. El primero de ellos es una gestión deficiente de los materiales al final de la vida útil, ¿ya? Las previsiones del Banco Mundial apuntan a que los desechos sólidos que los municipios en el mundo generan van a pasar de los 2.000 millones de toneladas métricas que se registraron en el 2016 a más de 3.000 millones de toneladas métricas en 2050. En los países ricos, el reciclaje y el compostaje de residuos todavía es bajo, parece más, pero es bajo. Solo el 36% de todo ese material se recicla. En realidad, los recursos que, valorados al comienzo de su vida útil se convierten al final en un costo financiero, ¿ya? Y una carga ambiental cuando alcanzan el final de su vida útil. Cuando se generan recursos en fabricación, significa que las organizaciones y las cadenas de suministro, atención, las organizaciones y las cadenas de suministro pagan dos veces por los materiales. Primero, el costo inicial de la compra y segundo, el costo que implica su eliminación, ¿ya? Y también hay costos ocultos que son derivados de la mano de obra, el procesamiento y los impactos ambientales que conllevan. El crecimiento en la gestión de recursos basada en el consumo es ineficiente, es costoso y es fundamentalmente se considera cada vez más por los economistas un fracaso. Otro aspecto clave que ha identificado estas organizaciones internacionales, en el caso del panel de recursos internacionales de Naciones Unidas, que fue fundado en 2007 para lidiar con este asunto, afirma que el uso de los recursos naturales sea más que triplicado desde el año 1970 y continúa creciendo. Por ejemplo, el caso de los minerales metálicos, como el cobre, por ejemplo, ha crecido en promedio a una tasa de 2,7% anual, mientras que el consumo de minerales no metálicos, por ejemplo, arena, grava, arcilla, pasó de 9.000 millones de toneladas métricas en 1970 a más de 22.000 millones de toneladas métricas en el año 2017. Es decir, crecimientos de más del 200%. El panel de recursos internacionales de Naciones Unidas recomienda desacoplar del uso e impactos ambientales las actividades económicas para realmente poder permitir una relación sostenible con estos materiales. Debido a que las cadenas de suministro trabajan con materiales con disponibilidad finita, la baja disponibilidad va a seguir aumentando y va a aumentar el precio y va a disminuir el acceso a ellas. De continuar con un flujo de materiales como el día en una sola dirección, desde el punto de extracción hasta el punto de disposición final, vamos a tener que es un enfoque cada vez más ineficaz en términos de gestión de los recursos. Muy bien. Paradojalmente, COVID-19 ha creado condiciones para el cambio, para desafiar su puesto y prácticas previas. De aquí es que se origina esta visión de que, como aventureros, ahora es un momento clave para desafiar las normas y diseñar un enfoque de gestión de materias primas que realmente se ajuste al futuro que deseamos. Ok. ¿De qué estamos hablando a nivel global para hacer frente a esta aventura, de tratar una relación nueva con los recursos de la adopción de la economía circular? ¿Y cuáles son los principios de la economía circular? En primer lugar, la economía circular se basa en tres principios. Eliminar residuos, la complejidad y la toxicidad para permitir que los productos se puedan reprocesar al final de su vida útil. En segundo lugar, el segundo principio, mantener las materias primas en uso durante el mayor tiempo posible en la calidad máxima que es posible obtener de ellos. Y el tercer principio, devolver materiales a su entorno natural de una manera que resulte en un pacto ambiental positivo. En el caso de Chile, por ejemplo, sería tratar de devolver el cobre a su lugar de origen. Un ejemplo. Las interrupciones causadas por COVID-19 demuestran la fragilidad de las cadenas de suministro complejas, interconectadas y globalizadas que tenemos hoy día. Estas disrupciones nos desafían a reflexionar sobre nuestros modelos lineales que están basados en el consumo y a buscar oportunidades nuevas. Así como muestra la diapositiva, la economía circular tiene el potencial para crear flujos adicionales de materias primas en diferentes instancias a lo largo de la vida útil de los productos. Escapando a lo que ocurre en nuestra vieja conocida economía lineal. Garnet, esta prestigiada empresa de investigación en campo de la gestión de cadenas de suministro, encuestó a más de 500 profesionales de cadenas de suministro para identificar los impulsores de la economía circular. En primer lugar, esto reveló que la economía circular puede proporcionar un mecanismo de recuperación a la economía post-pandémica. Según la autora, Sara Watts, la autora del informe Garnet, que es del 2020, ella dice que la mitad de los profesionales de la cadena de suministro esperan un aumento de la utilización del enfoque de economía circular en sus estrategias para este año 2021 y el próximo 2022. Por su lado, un 44% de los impuestados declara que es demasiado pronto aún para evaluar el impacto del COVID-19 en las estrategias de economía circular. Y encontró que los profesionales de cadena de suministro que pertenecen a empresas más grandes, las mayores, valorizadas en más de 25.000 millones de dólares, son los más optimistas. Cerca del 60% piensa que el énfasis de la economía circular va a seguir aumentando en los próximos años cuando uno compara esa cantidad con las organizaciones, lo que piensan los profesionales de las organizaciones de tamaño menor. Empresas que están valorizadas entre 1.000 millones y 25.000 millones de dólares. Bueno, ¿esto qué sugiere? Que son las grandes empresas las que tienen los recursos y el apetito real por explorar las oportunidades de la economía circular. Bueno, cabe agregar a esto que los impulsores contextuales de la economía circular también están cambiando. Esto se percibe más en la medida en que China y Europa están promulgando legislación al respecto. En China, la ley de promoción de la economía circular se aprobó en 2008 y entró en vigor el año 2009. Y por su parte, hay un pacto verde europeo que promete centrarse en las industrias intensivas en recursos. Quiero hacer una pequeña pausa y recordarles que estamos grabando las preguntas que ustedes tengan en el slide en el código que está compartido en el link que está compartido en el chat para que los que se van uniendo recién que busquen en el chat el link y se puedan sumar a las preguntas que vamos a responder al final. Bien. Otro impulsor de la economía circular tiene que ver con la creciente receptividad de la empresa a nuevos modelos operativos y de negocio. Esto es muy importante porque la investigación de Gartner reveló que cerca del 60% de los encuestados afirma que los clientes no están dispuestos a hacer grandes gastos. Por lo tanto, esto hace que el producto como servicio, algo que venimos conociendo en la última década con mayor familiaridad, o los modelos de arrendamiento o leasing de productos sean modelos de negocio más atractivos. Y este enfoque en principio es más relevante para organizaciones B2B que para servicios B2C, o sea, entre empresas. Por otra parte, el 41% de los encuestados del estudio de Gartner afirmó que la economía circular va a mejorar la seguridad de las materias primas de los productos al final de su vida útil. Mientras que el 37% de este universo impuestado dice que el producto como servicio o estas opciones de leasing de productos van a proporcionar definitivamente mayor información sobre los clientes. Léase Big Data. Por último, 29% cree que el énfasis en la economía circular va a ocurrir mediante actualizaciones de productos. Las organizaciones de tecnología dan mayor énfasis a estos modelos de productos como servicio o modelos de leasing de productos mejorando así el conocimiento que tienen de clientes haciendo uso de la digitalización que pone en las manos de la empresa la gran cantidad de información. Como ya mencioné, estamos hablando de Big Data. Por último, en tema de impulsores de la economía circular, el hacerse preguntas más amplias en la organización acerca del diseño de las cadenas unilistas y la resiliencia también puede impulsar a las organizaciones hoy día en una dirección de economía circular. La investigación que hizo Garnett muestra cinco cambios en el diseño de las cadenas de suministros y la implicancia de una mayor resiliencia para los próximos cuatro años luego de esta crisis de COVID-19. La primera tendencia, trabajar desde casa, se va a convertir en la nueva normalidad, ya que el 98% de los 532 encuestados espera que esto vaya en aumento. También va a haber un mayor enfoque en la digitalización, un 95% piensa eso y un 92% piensa que habrán una avalancha de nuevos modelos de negocio. Bueno, a medida que disminuye la disposición de los clientes a visitar las tiendas, también va a aumentar la entrega a domicilio y por supuesto el comercio electrónico que no es ninguna novedad para nadie como ha aumentado en este año que llevamos de pandemia. Por último, hay preguntas también sobre el diseño de la red de la cadena de suministro adecuada. Las inquietudes de los encuestados apuntan sobre cuáles son las mayores restricciones al movimiento de bienes y servicios y el posible distanciamiento ya definitivo de aquellas cadenas de suministro globales y la fabricación que se ha establecido en localidades remotas. Entre otros aspectos que son importantes y de creciente atención de los economistas está este tema de las cadenas de suministro globalizadas y la fabricación. ¿Por qué? Porque hoy día estamos sufriendo síntomas de inflación y los cuellos de botella que estas cadenas de suministro globalizadas parecen estar detrás de esta inflación que no parece explicarse por las razones habituales. Entonces es muy interesante lo que está sucediendo porque está trascendiendo más allá de el tema de las cadenas simplemente sino que está trascendiendo hacia la economía real. Bien, habiendo introducido la economía circular y cómo involucra entre otros elementos una creciente adopción de nuevos modelos de negocio uno de los rubros donde vamos a ver creciente y significativa forma de ver de hacer las cosas de una perspectiva de economía circular es en el retail y ahora voy a explicar por qué. En particular hoy día me voy a referir a la manera en que el retail sustiona las devoluciones. Las devoluciones ocupan un lugar muy importante de nicho en la logística y en la gestión de cadenas suministras y se valen de qué de la logística inversa o reverse logistics como se conoce por el nombre en inglés para poder materializar los objetivos de las devoluciones. De aquí el vínculo que existe en la mente de las personas entre economía circular y la logística inversa. Si alguna vez no les sonaba que estas dos cosas se unen es aquí por esto que se tienen un vínculo. Las devoluciones son un problema para los retailers para los minoristas ¿no? Es una creciente pesadilla que tiene escala global ¿ya? Y es una fuente de satisfacción creciente para los clientes. Era una época en que la satisfacción del cliente como bien sabemos es la clave para el éxito empresarial. Las devoluciones a las cuales me enfocaré el día de hoy se tratan se refieren a lo difícil que es la recolección del producto la inspección del producto que está siendo devuelto y su relocalización adecuada en la cadena de suministro. Tradicionalmente este ha sido un problema enorme para los retailers tradicionales ¿no? Para aquellos que tenían tiendas físicas solamente y se ha vuelto crecientemente importante para los retailers de e-commerce por el volumen que han alcanzado ¿no? Las personas aumentaron el consumo online esperan que la adicción sea tanto o más fácil que la compra ¿no? Es importante a todo lo ancho lo largo y lo ancho del retail especialmente en los rubros moda artículos electrodomésticos electrónicos y en general en todos los rubros minoristas diferentes de alimentación y no quiero decir que alimentación no sea importante ¿no? Solamente quiero separarlo de los otros rubros porque alimentación es una categoría en sí misma mucho más compleja no vamos a estar hoy día hablando de eso los costos de la devolución tienden a ser mayores a los de la logística tradicional y ese es el gran drama debido a la mayor complejidad que generan la inspección de artículos de devolución su obsolescencia la mano de obra y infraestructura que es necesaria para hacer todas esas operaciones de inspección y recolección los daños que puede sufrir el producto etcétera más encima esto depende absolutamente de qué producto se trata ¿no? y de qué categoría a qué categoría pertenece dicho producto y además entre qué punto va a ser desplazado el producto que está en devolución requiere además entender los costos de una manera nueva y esto es clave que todo el mundo lo entienda debido a que la devolución de producto está aquí para quedarse eventos de retail típicos eventos de retail como Cyber Monday Black Friday Navidad perdón las típicas promociones son las grandes instancias que permiten la rentabilidad del negocio de retail pero generan muchas devoluciones ¿no? y que al tener un costo que puede llegar a ser de 30% mayor que el costo logístico tradicional termina erosionando enormemente ese margen de ganancia en algunos casos se pueden aumentar los precios para acomodar las devoluciones ¿no? para costear las de entrada sin embargo dado que eso es cada vez menos posible porque es una solución que no agrada al cliente consumidor ¿qué se puede hacer entonces? bueno en los siguientes minutos voy a contarles la corriente de pensamiento actual para abordar este problema afortunadamente aunque el problema no ha sido resuelto ¿no? y estamos recién comenzando a verlo el interés científico por resolver esta complejidad ha sido permanente sin embargo no ha sido abundante conozco al doctor Michael Vernon de profesor de supply chain leadership y director del programa ejecutivo de MBA de Cranfield University y él es un especialista en la gestión de devoluciones y ha estado estudiándola durante los últimos 20 años lo conozco porque fue mi tutor académico cuando yo hice la maestría él cree que algunas estrategias de negocio empresarial y retail tienen que fomentar las devoluciones ¿no? y rápidamente él llama la atención sobre la creciente desperdicio que se está generando en devoluciones que son directamente llevadas al vertedero ya voy a ver voy a ver un poco sobre eso bueno el interés se remonta al año 91 1991 y nace en Sheffield University en el Reino Unido y comienza con un abordaje completamente distinto del que se está aplicando al día de hoy el doctor Vernon dice que el interés de la gestión de devoluciones real real comenzó el año 2005 ¿ya? en el trabajo de la Universidad de Sheffield al cual él se unió entonces son dos universidades que están trabajando en esto la Universidad de Sheffield y la Universidad de Cranfield él considera todavía esta área de la gestión de las devoluciones como un área virgen en lo que es el conocimiento de la gestión de cadenas de suministro allí se comenzó a investigar sobre los retornos de una manera perdón sobre las devoluciones de una manera muy diferente a la que se está haciendo hoy día ¿ya? y se ha ido ampliando la visión se han ido agregando aspectos respecto a los que hay que pensar porque empezó a aparecer la complejidad ¿no? que realmente revisten estas devoluciones bueno el enfoque actual de devoluciones 2021 funciona basado en una herramienta de autoevaluación empresarial implementada en base a un semáforo que la misma empresa tiene que llenar se autizó como el Revest Logistic Toolkit 2.0 está disponible en el sitio de la Universidad de Sheffield este toolkit incluye autoevaluación en diferentes encabezados tales como medición de costos y desempeño previsión de devoluciones de productos gestión de procesos red física gestión de inventario información de comunicación tecnológica contenedores para la manipulación de materiales economía circular como un aspecto etcétera bien como sabemos por otra parte que en 2020 la pandemia amplificó el crecimiento del comercio electrónico Sencosud reportó en Chile a fines de mayo de 2021 que las ventas electrónicas del negocio supermercado tuvieron un crecimiento de cerca del 520% seguidas de tiendas de departamentos con un aumento del 180% y los artículos para mejorar el hogar el do it yourself con un alza del 112% en la última divulgación de resultados que hizo Sencosud en segundo trimestre de este año Sencosud aseguró que el crecimiento del canal online se le volvió comparable a lo que registran países como el Reino Unido y Francia donde ahí se encuentran las tasas de penetración del retail más altas del mundo del comercio online en la presentación que hizo Sencosud sostuvo que durante junio de 2020 la penetración de venta online en supermercados en Chile llámese Jumbo y San Isabel fue del 13,6% superando lo registrado en los países que mencioné anteriormente Francia y el Reino Unido por otra parte DHL Express publicó recientemente un nuevo white paper un documento que se llama la guía definitiva sobre e-commerce B2B el fin de lo tradicional el comienzo de lo digital y este estudio de DHL Express prevé un fuerte crecimiento de mercado e-commerce B2B para los próximos años para 2025 el 80% de todas las interacciones de ventas B2B entre proveedores y compradores profesionales va a ser digital y qué ha pasado con las devoluciones de vestuario entonces como dije moda es tal vez es el rubro donde más devoluciones ocurren cada vez más personas esperan que los minoristas sean capaces no solamente de entregarle perdidos con rapidez precisión y simplicidad sino que también la expectativa de que una eventual devolución sea una experiencia fluida sencilla activar y que permita reembolsos rápidos una tendencia emergente es el crecimiento en tasas de devolución de ropa en compra online comparadas con las compras realizadas en tiendas las devoluciones de compra online doblan las de tienda física esto está revelado en un estudio que se reportó hace poco por Burlakis Vernon y Ford asimismo el rango de variación de este aumento respecto al consumo online comparado con tiendas físicas es considerablemente mayor en la compra online que en la tienda física ¿qué sugiere esto? que existe una oportunidad considerable de negocios y que esta oportunidad va solamente a aumentar en el tiempo y aquí existe una lista interesante en el Reino Unido la empresa Grappers declaró que las devoluciones fraudulentas le cuestan mil quinientos millones de libras anuales ¿qué son las devoluciones fraudulentas? bueno aquellas en que el comprador compró artículos con intención de usarlos y devolverlos una encuesta que se realizó al respecto arroja que quinta parte de los compradores admite haber comprado artículos con intención de usarlos y devolverlos de entrada aumenta esto al 43% cuando uno ve rangos de edad entre 16 y 24 años es el 43% de los usuarios y un 39% de los usuarios de rango entre 25 y 34 años bueno ¿qué sugiere esto? pues que la toma de decisiones del cliente ya incluye devoluciones gratuitas ¿no? esta práctica se conoce como word drawing es un fenómeno creciente en el que los compradores compran ropa zapatos y otros artículos con intención de usarlos y devolverlos al minorista la ropa es el artículo que más sufre esta práctica ¿no? seguido de la electrónica y luego de los zapatos es frecuente que se encuentre este tipo de práctica word drawing con ropa cara aunque también se lleva a cabo con otros artículos como herramientas el equipo electrónico y también computadores cada vez esta práctica se extiende más tanto en cadenas de tienda boutiques y en realidad en toda clase de establecimientos una encuesta de 1500 compradores encontró que clientes compran hasta 4 artículos por año que planean usar y devolver en el Reino Unido y cada artículo tiene un costo en promedio de 41 libras más o menos esto lo que hace acarrea un costo adicional de 20.000 millones de libras a la industria solo en el lado de la gestión de estas devoluciones bueno pero se añade otra cara de la moneda también Craig Atkins vicepresidente de servicios y operaciones del minorista de zapatos y vestuarios Zappos indica nuestros mejores clientes son los que tienen las tasas de devoluciones más altas pero también son los que gastan más dinero con nosotros y son nuestros clientes más rentables bueno con esto entendido el modo operandi de Zappos no es dar a sus compradores el calzado más barato de la ciudad sino darles el mejor servicio por lo tanto tienen una política de devoluciones de 365 días por año y un envío gratuito de ida y de vuelta así que es devuelto el producto bueno en esta línea de pensamiento el costo de las devoluciones ya está incluido en el precio de venta y constituye parte de la propuesta de valor de ese retail vale la pena entonces preguntarse si no es estratégico darle la bienvenida a las devoluciones bueno claramente las devoluciones han cambiado de una década a otra desde aquel ejemplo tradicional cuando uno se encontraba con un extranjero típicamente un anglosajón en Latinoamérica que compró pantalones sin probárselos en la tienda y no le quedaron bien y cuando lo fue a devolver le hicieron un tremendo problema hasta hoy día en que las devoluciones se han ido volviendo más cotidianas y menos burocráticas en nuestra región el cambio la región latinoamericana el cambio acelerado ha venido de la mano de la influencia de los marketplaces electrónicos masivos como es Amazon que gestiona devoluciones de una manera 98 99% satisfactoria para el cliente facilitando el proceso logístico que está subyacente de esta manera las devoluciones están en un punto alto de la lista de los clientes consumidores de Latinoamérica hoy día por lo tanto es posible considerar los partes clave de la propuesta de valor de los minoristas esto es importante porque la experiencia que voy a tener como cliente online durante la devolución va a influir en mi compra futura y queda fuertemente evidenciado por un estudio que hizo UPS que realizó el año 2020 UPS concluyó que 74% de los encuestados indicó que la experiencia de la devolución del producto afectó su decisión de continuar comprando y también arrojó que 60% de los encuestados estuvo satisfecho por ciertas razones un 35% tuvo una devolución gratuita el 24% dijo que cuando el retail recibió el producto conforme se reflejó inmediatamente el reembolso en la cuenta de devolución y el 19% dice que los comercios utilizaron políticas de devolución claras y realizaron la devolución de manera simple y sin preguntas y la última es interesante un 13% indica que le fue fácil imprimir las etiquetas de devolución y esto más que confirma que el usuario quiere las cosas simples bueno con estos hallazgos y experiencia podríamos entonces abrirnos de lleno a acoger y satisfacer las expectativas que nuestros clientes tienen para las devoluciones esto es especialmente relevante hoy que la opción tecnológica y la digitalización de las personas empresas está apalancando de una manera sustancial un nuevo mindset un nuevo contexto en el cual plantearse mejores soluciones para las devoluciones las devoluciones gestionadas hoy día por grandes retailers como Amazon no solamente la expectativa del cliente consumidor es la que impulsa un ecosistema favorable y de prosperidad para mejores devoluciones un aspecto sensible crecimiento recientemente espinoso si uno lo quiere llamar así no solamente para las empresas sino que para los clientes es la sostenibilidad estamos todos de acuerdo en eso en los últimos 20 años se ha encumbrado la atención de los consumidores en la reputación de marca y la consecuencia es las empresas se han vuelto cada vez más conscientes del riesgo de reputación de la marca desde el punto de vista medioambiental hace poquitas semanas Amazon fue descubierto por la cadena británica ITV News porque estaba destruyendo millones de artículos sin vender todos los años las imágenes que exhibió la cadena ITV News mostraron desperdicio en un nivel asombroso y lo que más llamó la atención es que esto correspondía a solo uno de los 24 centros logísticos que manejan el Reino Unido lo que se observó es que cerca de 130.000 productos semanalmente estaban siendo arrojados en vertederos incluían Smart TVs computadores portátiles drones secadores de pelo audífonos de alta gama computadores miles de libros máscaras de COVID que estaban selladas todavía todo clasificado en cajas con el y etiquetados con el la leyenda para destrucción bueno ¿por qué se destruyen cientos de miles de productos de esta manera? la respuesta es paradojalmente que se dé al negocio exitoso que tiene Amazon muchos proveedores deciden almacenar sus productos en las enormes bodegas que mantiene Amazon sin embargo cuanto más tiempo permanecen sin vender esta mercadería más se le cobra a esa empresa por tenerla almacenada eventualmente es más barato deshacerse de los bienes especialmente de existencia de productos producidos en otros países que continuar almacenándolas en stock incluso esto motivó la intervención del primer ministro Boris Johnson que calificó de impactante ver a una compañía de miles de millones de dólares deshacerse de acciones de esta manera y no optar por un mejor uso de los recursos bueno a la luz de todo lo que hemos visto hasta aquí se incrementa el argumento de dar la bienvenida a la gestión de las revoluciones que solicitan los clientes miradas estratégicas constituyen una fuente de rentabilidad y una oportunidad de negocios que está como ya señalé ciertamente apalancada por la opción tecnológica y la digitalización en el año que estamos 2021 y de aquí en adelante entonces la pregunta relevante es cómo procedemos los nuevos modelos de negocio que proporcionan la perspectiva circularidad en la economía son parte del conjunto de claves que hay que desarrollar desde replantear los productos como portadores de una propuesta de valor resonante que son usados como un servicio en lugar del tradicional modelo propiedad pasando por una gestión mejorada de recursos que implica su recolección su reutilización en lugar del tradicional modelo de propiedad y hasta el incentivo a su devolución y reutilización veamos en qué consiste cada uno de estos aspectos el caso el primer caso de producto como servicio un ejemplo ilustrativo es se puede dar el fast fashion el fast fashion es un concepto que ha dominado la comunicación del vestuario en los últimos 20 años sin embargo hoy día está obsoleto y es una tendencia que parece destinada a ser desterrada por la economía circular producir ropa de baja calidad venderla como moda rápida es el que termina en los vertederos corresponde a este enfoque antiguo y ciertamente indeseable hoy día las empresas tienen un enfoque circular promueven el acceso sobre la propiedad además de combatir la sobre explotación de los recursos y la producción de recursos textiles en el núcleo de esta idea está el objetivo de maximizar la vida útil del producto utilizando el modelo de negocio de uso compartido en pocas palabras el artículo de vestuario que sirve a muchas personas diferentes y realmente se usa en lugar de olvidarse en el guardadopas de una única persona el ejemplo este caso es de la firma Lena de Holanda que desde hace más de 5 años ha estado experimentando con un modelo de negocio ha llevado a cabo muchas pruebas y aprendió mucho de sus errores este esfuerzo parece haberse dado resultado una fórmula correcta tiene la forma de una biblioteca de moda del vestuario los consumidores pueden pedir prestar ropa de alta calidad que equivale a una forma asequible y práctica de renunciar al fast fashion utilizando el servicio los miembros de esta biblioteca tienen acceso a una gran colección de ropa de diseño de varias marcas que son sostenibles bueno los nuevos modelos de negocios se basan también en la gestión mejorada de los recursos a través de la recolección la reutilización rehabilitación o la reventa de los productos cabe resaltar que la forma en que se recolecta y recicla la ropa es muy diferente del proceso de botellas latas de cartón con el que estamos más familiarizados de hecho el reciclaje de ropa es un nombre poco apropiado para ello en realidad es menos que un servicio público es más una industria privada con una gama de puntos de venta en su mayoría con fines de lucro para los desechos de textiles según la agencia de protección ambiental de Estados Unidos el 85% de los desechos textiles van directamente a vertedero o al incinerador actualmente solo el 15% de los residuos textiles post consumo o sea ropa que la gente ya no quiere se desvía del vertedero evita el vertedero las diferentes maneras en que se tratan son mediante reventa que esta es la opción más sostenible para mantener la ropa en uso la ropa en perfectas condiciones como nueva puede tener una segunda vida a través de plataformas de reventa que existen como 3app de RealReal Poshmark es como una alegoría de Primark y también a través del upcycling upcycling significa transformar los productos no deseados los desechos textiles en algo de mayor valor productos que empresas como Aileen Fisher reciben alguna casi un cuarto de una cuarta parte de esos productos está dañada irreparablemente los diseñadores del programa Renew que implementó Aileen Fisher desarman estas prendas y los reciclan en una colección nueva que han llamado Rezone o sea recosturada Patagonia por su parte convierte la ropa de recuperación con el upcycling ropa dañada en la colección Recroft los resultados siempre son piezas valiosas y únicas y en esto consiste el valor que se agrega con este upcycling bueno y el reciclaje se trata de convertir el material de desecho en algo de aproximadamente el mismo valor el algodón puro el poliéster nylon y lana se pueden convertir en nuevos tejidos de algodón poliéster nylon y lana el método de reciclaje textil más común es el reciclaje mecánico en el que los residuos textuales se transfican trituran blanquean y se hilan en un hilo nuevo y finalmente el downcycling es que se convierten los desechos textiles en algo de menor valor aquí hay una empresa Transamérica que se ha especializado en esto dice que aproximadamente 50% de lo que está dañado manchado se recicla en paños de limpieza almohadillas para alfombras y aislamiento acústico para otras industrias esto ayuda a mantener los textiles fuera del vertedero por un tiempo sin embargo al final todos los textiles terminan en vertedero bueno por último en relación al incentivo la devolución y reutilización que genera un nuevo modelo de negocio los investigadores sostienen que en el futuro queremos conservar el producto final de su vida útil para poder disponer de las materias primas en un contexto en que va a haber mayor escasez de estas materias primas por lo cual nuestras opciones futuras de consumo bien podrían estar definidas por esquemas de recompra del producto también por el leasing o arrendamiento de productos como vengo mencionando desde hace un rato y ya estoy terminando retomando el aspecto expectativa del cliente buenas prácticas que deberían contemplarse en el diseño de una gestión de devoluciones contemporáneas en primer lugar es necesario alinear la gestión de devoluciones a la estrategia de negocios a pesar de que los altos costos logísticos de inventario y de desechar productos que involucren las devoluciones muchas empresas hoy en día aún mantienen procesos de devolución totalmente inadecuados tomando en consideración los márgenes estrechos de ganancias que se manejan en industria inmediatamente lo que resalta a la vista es la importancia del impacto que una gestión mejorada de las devoluciones podría tener en el rendimiento del negocio además existe un impacto considerable en las credenciales medioambientales puesto que la logística inversa implica un gran movimiento de flotas de camiones y emisiones de CO2 dada esta doble oportunidad de ser viable económicamente y tener un impacto medioambiental positivo es que existe el gran potencial para actuar alineando la gestión de devoluciones en estrategia corporativa en segundo lugar otra buena práctica desarrollar gestión de devoluciones de un extremo a otro de la cadena de la cadena de suministro que nosotros estemos manejando entre los problemas detectados por el investigador Kulen en el año 2010 es que las organizaciones comienzan a pensar el problema de la logística inversa en la etapa reciclar cuando en realidad para lograr una logística eficiente eficaz es necesario pensar en las devoluciones en la fase de diseño o procesamiento del producto no al final la importancia de esto radica en que muchos de los impulsores de la logística inversa son el resultado de decisiones tomadas en las fases de diseño y la planificación para producir el producto y ese servicio al reconocer que mientras más tempranamente se intervenga en el proceso de devoluciones y que además debe involucrarse en distintas áreas de organización implica desarrollar una gestión de devoluciones de un extremo a otro de la cadena de suministro o sea end to end y por último prevenir devoluciones y mejorar la experiencia del cliente evitar desde un comienzo las devoluciones es considerado como una de las mejores maneras de reducir costos elevados de logística inversa mejorar la satisfacción del cliente y también reducir el impacto ambiental los hallazgos de John Cullen del paper de 2010 demostraron que los centros de costos relevantes a procesos aportan visibilidad inigualable sobre costos y oportunidades asociados a cambios en procesos de logística inversa básicamente lo anterior lo que permite es crear nuevas líneas de investigación junto a mis proveedores y adoptar análisis de causa raíz para poder encontrar soluciones aquí algo importante que es la filosofía de costear por procesos esto conduce a una reducción de costos globales y a una mejora de valor para el cliente y aquí viene la gran sorpresa que les tenía preparada materializar todo lo anterior apunta a la necesidad de tener una perspectiva comercial y de cadenas de suministro simultáneamente aunque esta capacidad no existe actualmente solo muy pocas compañías lo han intentado como por ejemplo la empresa Halfos que comercializa equipos eléctricos en el Reino Unido esto es un argumento clave para la creación de un nuevo rol en el retail un nuevo rol profesional el de gerente de devoluciones comerciales y este gerente o gerenta responsable no solo por hacer el seguimiento comercial a través de la cadena de valor desde una perspectiva de devoluciones sino que también es responsable por desarrollar una estrategia necesaria y que dele por la visibilidad de los aspectos relevantes de un extremo a otro de la cadena esto también deriva en la necesidad de repensar el diseño organizacional actual para abrirle espacio a este rol profesional y vincularlo con las otras áreas relevantes y con esto ya doy por terminada la charla sobre economía circular pero como no aprovechar debido a que estamos hablando de un nuevo rol profesional de comentarles que el próximo 25 de agosto se inicia una nueva edición del diplomado de ingeniería logística esta es una oportunidad académica de clase mundial para que adquieran habilidades estratégicas y operacionales como la que requeriría un gerente de devoluciones comerciales por ejemplo también una oportunidad para consolidar vuestras carreras profesionales de logística y gestión de cadenas de suministro y quiero comentarles que además este programa es un programa pionero porque está pensado para que adquieran habilidades que podrán aplicar directamente su trabajo contribuyendo a marcar desde ya una diferencia en los resultados empresariales como les señalé este diplomado comienza el 25 de agosto y se ofrece modalidad carrusel o sea se abren oportunidades para comenzarlo cuando inicia cualquiera uno de los cursos y se puede también tomar cursos sueltos ¿en qué consiste? son cuatro cursos el primer curso que empieza el 25 de agosto se llama decisión estratégica de la cadena de suministro impartido por quien les habla y el profesor Sergio Maturana a continuación viene un curso de ingeniería logística que consigue el control de inventarios y el almacenaje luego perdón con el profesor Ricardo Gisen y Felipe Delgado luego hay un curso de gestión de abastecimiento impartido por el profesor Sergio Maturana y quien les habla y a continuación un curso de optimización de operaciones y distribución impartido por los profesores Matías Klapp y Homero Larray cada uno de los cursos tiene 30 horas de clase que se suman en total 120 horas hay evaluaciones parciales son de trabajos grupales que en promedio se consideran valen un 60% de la nota final y una evaluación final que vale 40% de la nota final del curso para quienes deseen revisarlo por favor coloquen en la caja de búsqueda diplomado de ingeniería logística educación profesional UC y aprovecho de dejarles el link directo en el chat voy a pasar al chat ahí lo coloquemos Manuel no te preocupes dejé el enlace del diplomado y también los datos de admisión para que nos puedan hacer consultas perfecto muchas gracias bien bueno las referencias y ahora les voy a pedir que volvamos a Slido ya y lo que quiero como favor es que me ayuden con la siguiente pequeñísima encuesta ya ya la pueden ver la encuesta dice así pensando en que potencialmente ustedes se van a matricular en el diplomado ordene de menor a mayor en importancia en los tópicos siguientes fundamentos para el diseño de sistemas de e-commerce finanzas para cadenas de suministro análisis de datos y bases de datos para logística de cadenas de suministro ciencia de datos y machine learning para logística de cadenas de suministro o sea el que considera más importante le colocan un 4 y al que considera menos importante le colocan un 1 y a los otros 2 bueno dependiendo del ranking que ustedes hagan el 2 y el 3 es muy fácil responderla pero si necesitan pensar un poquito así que les voy a dar un tempecito para que lo lo revisen y que les vayan que les vayan terminando les invito a que se muevan a la pestaña de preguntas y respuestas de Slido seguramente la mayoría lo está viendo en su teléfono pero algunos lo pueden estar viendo en su computador pero los que vayan terminando de responder la respuesta les pido que se muevan a la parte de preguntas y respuestas que vamos a empezar a ver las preguntas que nos han hecho muy bien bueno muchas gracias por las preguntas bueno Viviana debemos entender que con innovación y el trabajo en equipo y con el buen uso de la tecnología son las piezas fundamentales para pasar de la típica economía lineal de adquirir usar y desechar a una economía circular bueno sí son todas esas cosas pero además yo añadiría a esto que tú comentas Viviana es que debemos mirar la complejidad sin miedos y con la cabeza abierta para poder realmente comenzar a abordar la economía circular no es que nos vamos a subir a la economía circular de la noche a la mañana esto es gradual y no es posible aunque lo quisiéramos hacer por más que queramos hacerlo el tema es que es muchísimo más complejo de lo que uno podría haber imaginado y al ir abordando esa complejidad es que uno lo ve desde el punto de vista sistémico que permite el abordaje de gestión de cadenas de suministro y desde el punto de vista de las devoluciones que hablamos hoy día un tema importante es por un lado la cuestión medioambiental y por otro lado la viabilidad económica y desde el punto de vista de la viabilidad es que yo hincapié en este punto de ver cuáles son los reales costos que tienen las devoluciones cuáles son los procesos involucrados y por eso la importancia de mirar los costos por procesos no los costos tradicionalmente como tradicionalmente se ven en las organizaciones o sea la visión de gestión de cadenas de suministro permite visualizar los costos de una manera diferente y eso es algo que muy pocas empresas lo hacen como mencioné empresas como Halfords en el Reino Unido se preocupan de hacerlo de esa manera para poder realmente alimentar y que el gerente de devoluciones comerciales pueda tomar las decisiones al respecto las decisiones correctas como diría yo que el caso de Halfords y lo que estoy haciendo lo que estoy presentando hoy día son pasos en la dirección de abrazar la economía circular bueno espero que eso haya respondido a la pregunta de Viviana la pregunta ahora de Mariano que dice ¿qué herramientas el DIN pueden ayudar como impulsores de la economía circular bueno LIN es algo que ya está muy metido en el mindset de las empresas hoy en día las cadenas de suministro funcionan prácticamente en modo LIN todo el tiempo eficiencia una mejor que otra obviamente que no es LIN hoy día es muy difícil si no has implementado algo LIN en tu empresa es muy difícil que vaya a poder competir por lo tanto eso ya ya está incorporado ahora hay discusión ¿no? de que muy LIN puede resultar en que no pueda responder adecuadamente ¿ya? entonces yo no diría que las herramientas LIN sean impulsores de la economía circular más bien yo diría que son apoyos en el sentido de hacer más viable las operaciones ¿no? económicamente viables ¿no? más eficientes por lo tanto yo creo que hay que limpiar el concepto ¿no? hay que entender muy bien eso en el curso de decisiones estratégicas de la cadena de suministro que empieza ahora el 25 de agosto abordamos esto con mucho detalle ¿no? como LIN te puede ayudar pero también en muchos casos se contrapone al paradigma que se está formando hoy día en la gestión de cadena de suministro ¿no? este de resiliencia parecen ser contrapuestos sin embargo el pensamiento actual ¿no? de la cadena de suministro 4.0 apunta a que podamos tener seguir siendo LIN y podamos ser también resilientes ¿no? cosas que antes parecían imposibles pero hoy día se está ¿ya? y eso lo vemos en el curso Mariano si gustas esa es mi respuesta pero si te interesa seguir conversando el tema lo podemos lo podemos extender ¿no? si me buscas ¿no? ya te di mis coordenadas es interesante tu pregunta muy buena pregunta de Cristian ¿qué tan lejanos estamos en Chile respecto a estas prácticas europeas de reciclado textiles a excepción de París y otros grandes repeles ¿hay reales incentivos a la circularidad en Chile? bueno muy buena pregunta ¿qué sucede? el mundo hoy día cambió ¿ya? lo que está haciendo el país está cada vez importando menos ¿por qué? porque está lleno de emprendedores de startups que se dedican a hacer esto ¿no? de una manera anónima al principio y de repente despuntan en el mercado y se vuelven famosos ¿no? y logran escalar sus operaciones y tienen éxito ¿no? entonces yo no me extrañaría de que estemos a las puertas de una avalancha de startups que empiecen a utilizar estas prácticas que parecen europeas ¿no? de reciclado textiles aquí en Chile ¿no? que realmente estas mismas empresas ¿no? de alguna manera sirvan de ejemplo para startups que puedan comenzar esto entonces yo diría que estamos más cerca de lo que parece ¿ya? yo no lo miraría por el vacío medio lleno no a lejanos sino que estamos más cerca de lo que parece ¿hay real incentivo a la circularidad en Chile? también yo creo que la legislación en Chile tal vez ha avanzado en ese sentido pero obviamente que no no se parece a lo que está haciendo Europa ¿no? donde hay mucho camino por recorrer sin embargo pienso yo que va a venir por el lado de la disrupción ¿no? los temas circulares en Chile no va a venir netamente por el lado de la de la de los incentivos ¿sí? sin duda que es importante son importantes los incentivos pero hoy en el mundo hay una masa crítica ¿no? de personas ¿no? y de nuevo cito ¿no? los emprendimientos que van a buscar circularidad entonces yo también veo aquí el vaso más lleno que falta incentivos Cristian también excelente pregunta así que si quieres conversar sobre el tema más extendido me encantaría y otra pregunta de Viviana muy buena charla gracias este enfoque contribuye y enseña a profundizar las relaciones con los clientes garantizando la lealtad nuevos flujos de ingresos y una ventaja competitiva sobre aquellos que trabajan con modelos de negocio que pronto quedarán anticuado muchas gracias mira la verdad es que yo no estoy intentando evangelizar sino que son difundir y seminar investigaciones valiosísimas que estaban en la opacidad que estaban en las sombras y sin duda que hoy día tienen relevancia sin duda que ya hay claras evidencias de que muchos de los modelos de negocio que teníamos hasta ahora están de salida ya no ocurre de la noche a la mañana obviamente y en la medida que las disrupciones sean más o menos vamos a tener más rapidez en ese cambio bien voy a revisar el slide a ver si llegaron más preguntas sí qué bueno que hicimos el el alcance alguien me puede Paulina me puedes confirmar si están viendo las las preguntas ¿no? ya muy bien ok la primera pregunta ¿se conoce alguna empresa chilena que se encuentre aplicando un modelo circular en sus commodities? no yo no conozco ninguna pero me encantaría si alguien sabe que me cuente le podemos abrir el micrófono para que nos cuente sobre eso sería ideal conocer un ejemplo de modelos circulares y commodities ¿qué KPIs serían los claves para evaluar la logística la gestión de logística inversa? bueno yo diría que básicamente son los mismos KPIs que podemos tener en la logística tradicional ¿no? la logística de distribución que yo no me quedaría la cabeza tratando de inventar KPIs en esta etapa obviamente que cada industria va a tener KPIs propios ¿no? pero básicamente los primeros KPIs que uno revisaría serían los KPIs claves para la logística tradicional que también serían aplicables para la logística inversa el caso de logística inversa tal vez los costos van a tener una relevancia mayor por lo tanto yo diría que costos subirían a lo mejor en el ranking de KPIs de logística inversa en respecto de la logística tradicional porque la logística tradicional sí están mejor más controlados ¿no? entonces la logística inversa tomaría una relevancia mayor que con el tiempo una vez que se dominan van a empezar a bajar en el ranking obviamente otra pregunta ¿qué herramientas o metodologías pueden facilitar conllevar a implementar la economía circular en una organización? bueno primero que nada el cambio de pensamiento organizacional ¿no? el abrirse a esta nueva forma de pensar ¿no? que exista por ejemplo algún rol que tenga que ver el caso del retail por ejemplo el gerente o la gerenta de devoluciones comerciales ¿ya? eso en primer primer lugar bueno el otro herramientas digitales obviamente ¿no? mientras más seguimiento sensualización que nos permita obtener información en tiempo real de lo que está sucediendo con las devoluciones ¿ya? acuérdense que hoy día estamos hablando sobre eso economía circular pero aplicada al retail por lo tanto estamos hablando de devoluciones mientras tengas mayor monitoreamiento de esas devoluciones va a facilitar esa implementación ¿no? en el largo plazo acuérdense que la economía circular es un gran viaje ¿ya? esto que estamos dando son pasos ¿sí? entonces al final todas estas herramientas van a ser una colección inmensa ¿no? de herramientas y metodologías ahora desde el punto de vista metodológico el tema de los costos ¿ya? el tema de los costos que tienen que ser revisados por procesos visibilizar los costos por procesos para entender realmente cuáles son los reales costos que tiene esa compleja operación proceso de devolución ¿ya? y ahí me 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 refiero a lo que se conoce en contabilidad finanza a los costos basados en actividades ¿ya? así lo pueden encontrar en la literatura ¿ya? esa método es en términos de metodología me refiero a eso costos basados en actividades muy buena pregunta muchas gracias Felipe el cambio de economía lineal a economía circular en Chile ¿debe ir acompañado de un cambio legislativo o solo debe quedar en manos de iniciativas de empresas? bueno Felipe yo creo que yo no soy ahogado ¿no? pero desde el punto de vista profesional de cadena de gestión de cadenas de suministro logística sin duda que no debe haber un cambio legislativo ¿no? esto tiene que estar reflejado también en 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 las leyes ¿no? en políticas públicas también no solamente desde el punto de vista legislativo entonces es muy probable que esto ocurra de una manera en paralelo ¿no? que las disrupciones vayan empujando ¿no? como hemos visto en muchas industrias en el transporte por ejemplo la movilidad ¿no? como la movilidad se ha ido transformando debido a las disrupciones que hemos tenido de fundamentalmente las disrupciones que la tecnología ha impulsado ¿no? que ha apalancado ¿no? en el en el mercado eso es lo mismo yo creo que debería pasar con esto el cambio de economía lineal la economía circular no es algo un viaje corto estamos embarcados en algo en algo en algo de largo aliento ¿no? por lo tanto eso también es un argumento en favor de decir que esto debe ser abordado mediante legislación y regulación y regulación también ¿no? bueno muchas gracias por asistir hoy día y espero verlos en la próxima en la próxima reunión el próximo webinar y como les dije al principio revisen los webinars anteriores porque son parte de una secuencia lógica que hemos venido abordando así que bueno sin más les agradezco mucho a todos y que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho